Pregunta dirigida al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señora Calvo, un giro de 360 grados te queda en el mismo sitio. Me parece usted, Adriana Lastra. Señor Sánchez, ¿dónde dice en la Constitución que Iglesias tiene que manejar a los jueces? Nosotros cumplimos la Constitución, pero no que usted maneje a los jueces. No sea cabezón, dígaselo, señora Montero. Ninguno de nosotros, ninguno, se atrevería a hacer chistes como ha hecho esta mañana el presidente del Gobierno con 300 muertos al día. Ninguno. Poca vergüenza. Mire, usted, señora Iglesias, va camino del Supremo por tres graves delitos con agravantes de género. Otros habrían dimitido, por eso no somos iguales. Pero usted se ha encargado y usted se hubiera encargado de pedir la dimisión. Echenique, por ejemplo, condenado por insultar a un muerto y por no pagar impuestos. Isa Serra, condenada por agredir a una mujer policía, su número tres, pendiente del suplicatorio al Supremo por patear a un policía y su partido no dimite. Si el líder de Podemos en Madrid es un atracador de bancos, el candidato a la alcaldía va a ser el Dionis. Con el historial de Podemos es normal que lo único que le preocupe sea contra los jueces. Por eso se pasa usted el día conspirando contra el Consejo General del Poder Judicial y no ha dedicado ni una hora a ocuparse de las residencias de mayores. Su gestión en el Gobierno es una mentira. España es de los países del mundo que más usted realiza. Falso. El informe de la John Hawking que va de su gestión. Falso. El Comité de Expertos de la Desescalada. Falso. La mascarilla no es necesaria. Falso. Europa impide bajar el IVA de las mascarillas. Falso. Hemos derrotado al virus. Falso. No hace falta tres PCR en los aeropuertos. Falso. Usted está siendo juzgado por mentira a la justicia. Han pasado del Gobierno de la mentira al Ministerio de la Verdad. ¿Usted cree que debe dimitir un Gobierno que miente? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Don Teodoro nunca cometería la osadía de tratar de enseñarle algo sobre mentiras gubernamentales al secretario general del Partido Popular. Para eso, pregúntele usted a M. Rajoy o a José María Aznar. Señor García Egea. Señor Iglesias, si usted es un valiente, responda no. No haga como la señora Calvo. ¿Debe dimitir un Gobierno que miente? Responda. Sea valiente. Decía que quería participar en el Gobierno, no controlar en el CNI, Televisión Española, la policía y los jueces. Pero Sánchez dijo que no lo consentiría. ¿Usted realmente fue de cara? El señor Sánchez no. Hoy usted marca la batuta, se ha acordado en el CNI, ha convertido Televisión Española en la tuerca, se gasta 43.000 euros diarios en un programa y la gente no cobra el ingreso mínimo vital. Usted fue transparente y el señor Sánchez no. Señor Iglesias, vayan juntos a las próximas elecciones, usted y el señor Sánchez. Así los españoles ganamos. Sabemos lo que nos espera después de las elecciones y, de esta forma, pues sigue manejando usted al señor Sánchez. La buena noticia es que los españoles sabremos lo que tendremos al día siguiente en las elecciones y también sabremos que el Partido Popular será la única alternativa a ese de gobierno.